Dime prueba, pecho y derecha pasa mujer, yo le llevo donde los demás, tú sabes que no le llegan, río de botellas de champán, de la copa, pero el sol escucho como late, mi corazón cuando a veces el cuerpo del camarote, trae combina, no hay otra forma que yo trate. Tengo en la mente las cosas y todos los gemidos, tres, dos, tres, dos, uno. Tengo en la mente las cosas y todo lo que hicimos. Yo le voy a estar suelta, vente pa' Canarias sin el equipo y sin viaje de vuelta, por la isla le voy a dar una vuelta, el bebé solo avisa, el sábado te llevo el domingo a misa, voy a ver si me garantiza, que te me pegas como quien graba a combi, salí, salir a las amigas del party, ella se quedó mirándonos a los ojos, no al menos. Nos fuimos en el apartamento, el privado me pedía que le diera un concierto, le dije que por menos un beso no cantó. Y nos fuimos en un besamuá, y con la nota rápida nos dieron las tres, derramo a toda la... La última Madrid, todo el mundo saltando conmigo. Por mi Señor ведь, me se dedica hasta la jornada... Tengo en la mente las cosas y... Tengo en la mente laь, y todo lo he verwido. Y a la noche soloieme, ten a la noche sin ti. Tengo en la mente la cosa y todo lo que hicimos Tengo en la mente la cosa y todo lo que hicimos